Ruge en la pampa, la luz roja que va a pasar a verde y hay 45 pilotos para dar el vía libre, acelerar a fondo y comenzar esta fiesta del TC y ahora sí se va a cambiar, luz roja que pasará a verde y tendremos que decir, mueve, 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 mueve el TC está en marcha, en Cellini, en Cellini, en Cellini, en Cellini roja atrás con Ortelli, en la segunda colocación y venía Pechito López y se metió nomás Pechito y atención porque hasta el momento prolija, alargada, pecho que va y se rozó con Pernilla que va a la parte sucia y perdió una, dos, tres, cuatro posiciones hasta que se reincorpora la fila india están dejando el sector del descenso veloz cuarta velocidad para lo que es el comienzo de la carrera y Angelini, señores y señores, el hombre a correr el hombre que indica el territorio pampeano el primero en hacerlo es Juan Marcos Angelini ya le hizo unos 20 metros a Guillermo Orteri detrás de ellos viene el hombre de la Copa de Oro de Río Uruguay segura Pechito López Uy, Bonelli con Decarlo al pasto fueron los dos están tratando de salir y lo consiguen pero retrasados al fin en este comienzo de carrera y atención porque se le vinieron también atención, se queda Angelini, se queda Angelini, se queda Angelini, se queda Angelini y es el puntero Guillermo Orteri ahora segundo López cambia todo, cambia, no se puede creer lo de Angelini toma la punta ahora Guillermo Javier Orteri segundo es López, tercero ya está Ventín, cuarto viene Canapino cambia todo, cambia en este mundo cuando parecía todo a pedir de Angelini en una vuelta y un poquito más se quedó sin nada desde la cámara del auto de Guillermo Orteri cuando Angelini corre el auto porque tiene inconvenientes al final de la recta principal y Orteri pasa a ser en el giro número 2 el segundo líder que tiene esta carrera ahí lo vemos a Carlos Zuculobi una situación complicada mirá, se monta el auto de Ventricelli y por eso veíamos como la zona superior del pontón estaba abollada entre ambos había pasado el coche de Matías Jalaf ahí está ya el cuerpo médico de la Asociación Corredor Turismo Carretera las unidades de rescate la flamantes unidades de Toyota y ya por sus propios medios ya está conversando, está hablando Carlos Zuculobi rápidamente y esto neutraliza la competencia Ventricelli que descendió de su unidad el piloto de Wilde que ha tenido un domingo bastante complicado para él ingresan a la principal toca un poco la parte de sucio de Orteri para mantenerse al frente y Diego que va a lo motor el de Rodi Cherokee Forfori Cherokee y la paridad y a ver quién domina quién va ganando la posición a Rentin y López se tuvo que refugiar detrás del Pumita así lo festeja el río Porfiri a Ventin de ahora es el nuevo segundo ingresamos a la última vuelta de la tercera fecha de la Copa de Oro la antepenúltima cita del campeonato de Turismo Carretera último giro para Orteli a Ventin a Ventin a Ventin a Orteli ya los autos en la parte final está terminando el Turismo Carretera ante una multitud que disfruta vive sobre lo que es el final electricizante Chevrolet y Forfori Chevrolet a Ventin por la parte de afuera Ventin quiere ser primero a Ventin lo alcanza a superar de manera fantástica en una maniobra que salió a dos curvas antes no se va a entregar Guillermo Orteli no lo puede creer perder una carrera a pocos metros del final ante el guerrero El Puma abre las guerras está ganando la carrera y quiere ser figurita repetida y quitarle la chance a sus inmediatos y rivales de la Copa porque quedan dos carreras va a ganar ganó victoria de Diego Raúl Aventin el Pumita de Borón con el equipo con el trabajo del IFRACO con los motores de Rodriagud en la última parte en la parte final le saca de las manos le saca la comida de lucha el cétruple que necesitaba ganar y no lo pudo hacer no lo pudo hacer no lo pudo hacer